Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve el viento No sé que me diste porque no puedo ser sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí No sé que me diste porque no puedo ser sin ti Cuando tú estás a mi lado yo me siento muy feliz No sé que me diste porque no puedo ser sin ti Me gusta como me besas, yo sin ti no sé vivir No sé que me diste porque no puedo ser sin ti A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti Ay, veré, 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 veré Eres el hombre que yo quiero, eres quien me hace feliz Y sin tu cariño a mí te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia Y me lo cura en todo el mundo sin todo el mundo pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y me siento cariño con todo el mundo a mí me siento Ay, Dios mío, qué bonito es, eres enamorado Eres una persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Y como es que Que te he cogido un cariño Ay, veré, 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 veré Eres el hombre que yo quiero, eres quien me hace feliz Y sin tu cariño a mí te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia Y me lo cura en todo el mundo sin todo el mundo a mí me pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y me siento cariño con todo el mundo a mí me siento Ay, Dios mío, qué bonito es, eres enamorado Eres una persona que uno quiere siempre a su lado Tú eres el hombre que yo quiero, tú eres quien me hace feliz Y sin tu cariño a mí te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia Y me lo cura en todo el mundo sin todo el mundo a mí me pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y me siento cariño con todo el mundo a mí me siento Ay, Dios mío, qué bonito es, eres enamorado Tener la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado Zófalo Báilalo conmigo 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 Gracias.